Bendiciones, estimados hermanos, hoy me encuentro en Retauleu, aquí en la costa sur de Guatemala. Hoy voy a predicar la primera noche de campaña, mañana la segunda noche de campaña, aquí en Retauleu. No todos están viviendo la sana doctrina, mucho menos predicándola. Pero gracias a Dios, hay iglesias, hermanitos amados, hay templos donde los pastores, donde los miembros están sirviendo a Dios con todo corazón, honrando al Señor en cuerpo, en alma y espíritu. Hoy su servidor, hermano Mario Díaz, inicia una campaña acá con los hermanos de la iglesia Siloe en Retauleu. Y como ustedes pueden ver, un templo, nada de lujo hermano, pero sí muy bonito. Vea usted, tenemos las varitas de bambú, de tarro, como le llaman acá. Y hermanos amados, como podemos ver, este es un templo que está rodeado de varitas de bambú. Porque los hermanos aquí, así, alaban a Dios y predican al Señor. Y la gente en este lugar se goza de una manera especial, sirviendo a Dios de una manera grande y especial. Hoy vamos a estar predicando mensaje de salvación y de sana doctrina para la gloria del Señor. Vamos a ir a conocer un poquito más adentro del templo y vamos a ver de qué manera se está predicando la palabra del Señor en este lugar. Así que, hermanos, ustedes que están en algún otro país, México, Centroamérica, los Estados Unidos, a donde quiera que vayan a ver este video, no se desanimen. Hermanos, si hay personas que no tienen las comodidades que muchos tienen, predican la palabra del Señor, buscan a Dios. Y aquí está el hermoso templo Siloé, acá en este lugar, donde se está predicando la palabra del Señor con todo gusto, con todo amor, donde la gente se está salvando, donde la gente está buscando de Dios. Estamos ya casi a punto de iniciar el primer servicio. Hemos viajado cinco horas desde la ciudad de Guatemala hasta este lugar. Y gracias a Dios porque hemos llegado en paz y sin novedad y con la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que les mando un saludo desde acá, de este lugar, de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu, al sur de la ciudad capital de Guatemala, a cinco horas precisamente. Y más al ratito les voy a estar saludando desde allá donde va a ser la campaña, en una cancha de básquetbol, donde se está realizando la campaña de cinco años, de acá de la iglesia Siloé, de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu, Guatemala. Que Dios les bendiga y nos saludamos más al ratito. Adelante con Cristo.